Un placer estar siempre con usted. Bien, a la expectativa de lo que es el partido más importante de la apertura. A partir de lo que suceda mañana, va a cambiar sobre todo anímicamente en ambos clubes, creo. Más allá de que son tres puntos y de que siempre hablamos, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta por el marco, porque ya hay más de tres tribunas todas vendidas, porque se espera que lleguen más de 55.000 personas que estén en el Monumental y que por suerte la gente, ya sea de la U, que no puede ir al Monumental, porque vive en provincia, porque no consiguió entrada, por X motivo, y toda la gente de Alianza Lima va a poder verlo por las pantallas de Gol Perú. Eso es particularmente lo que me emociona, ¿no? Que el hincha vuelva a reconectarse, obviamente en el estadio es más hermoso, pero si no, por la tele puede haber a sus equipos. Y para nosotros es un gusto enorme. Titín, querido amigo, ¿cómo te ha ido? De verdad, para nosotros siempre aprendemos.